Me voy rápidamente al predio de Aldocibi, allí está Carlos. Carlos, seguimos con vos. Turco, acá estamos, camino al almuerzo de los jugadores. Muy bien. Por bueno que tuvo la gentileza de tu entorno, tiene muy poco tiempo, aclaremos para no robarle mucho. Bueno, Hernán, partido típico de ayer con estudiantes, ¿qué pasó con la edición final de un gol que debió haber sido convalidado el tuyo? Bueno, te digo, con bronca porque sentimos que nos sacan el resultado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un robo a todo el esfuerzo, al trabajo de todos, ¿no? De los compañeros. Y bueno, ya toca, claro, vuelta a la página y pensar ya en lo que se viene, que es más importante. Te dejo con el resto de los compañeros ahí en estudio, Turco y todos los muchachos. ¿Cómo va, Hernán, querido? El gusto de saludarte. Bienvenido a Mar del Plata. No habíamos tenido la chance de charlar con vos. ¿Se vienen multas y llegás tarde al almuerzo o no? Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que son buenas las multas aquí por llegar tarde, entonces vamos a apretar espacio para llegar puntual. Bueno, muy bien. Y además por una cuestión de orden. Si no, cualquier cosita te lo paga ahí. La multa te la paga Zomi, que es nuestro compañero ahí en el predio. Sí, seguro. Tienes que pagármela, ya lo dije. Muy bien, muy bien. Estamos charlando con Hernán Burubano. Hernán, ¿cómo fue esta primera presentación en el fútbol argentino? ¿Notaste la diferencia en el ritmo? ¿Sentís que la intensidad es más compleja que del fútbol de donde venías? Sí, indudablemente que la intensidad con la que se juega y con el ritmo que se juega acá es mucho más alto que la liga mexicana donde estuve los últimos ocho años. Y bueno, tratando de acoplarme, ¿no? De ganar un espacio y poder explotar mi fútbol, ¿no? Que es lo importante. Hernán, buen día. ¿De dónde pensás que estuvieron las principales virtudes de Aldo Sibi y también dónde encontrar los principales defectos del partido de ayer? Bueno, yo creo que nuestra virtud fue plantarnos, ¿no? Yo creo que fuimos a un estadio complicado, ¿no? Ante un rival importante y yo creo que el equipo supo manejar, ¿no? Los ritmos del juego en el primer tiempo, sobre todo. Yo creo que el equipo estuvo siempre bajo control el juego y creo que generamos las posibilidades más claras, ¿no? ¿Te pareció que la fricción, la rigidez con la cual, mirá que enfrente tenías, por ejemplo, a Jonathan Junke, que, bueno, además de ser el autor del gol de Estudiantes, es de los más duros centrales que tiene el fútbol argentino? Pero la mayoría son de esa talla, corpulentos, grandotes, con mucha fricción. Sí, bueno, sabemos de que es un juego muy fuerte, aquí se juega con todos, como decimos nosotros, ¿no? Con Papa y Yuka y sí, bueno, yo creo que los rivales que vamos a enfrentar durante todo el campeonato van a ser de esa misma característica, ¿no? Está muy bien. O sea que te quedaste con la idea de un debut importante, digno, ¿te gustó el debut tuyo, personal? Sí, bueno, por ahí siento que estuvo bien, ¿no? Yo creo que es un tiempo prudente, ¿no? Y bueno, como te digo, con una sensación buena, ¿no? Aunque yo creo que si seguimos trabajando y sigo trabajando, voy a tener mucha chance de participar y de llegar al equipo, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Hernán, te dejamos porque sé que estás con algunas cuestiones para resolver inmediatamente. Gracias por haber charlado con Radio La Red. No me quiero imaginar en Colombia, mirando el partido en el momento que hiciste el gol, la bronca que les debe haber agarrado cuando el línea levantó la bandera, ¿no? Sí, pues mi familia, la verdad es que hasta mi hijo echó la madre ahí, pero bueno, sin modo, yo creo que hay que seguir trabajando para que se vengan goles que van a ser importantes para el grupo y para mí y para los profesionales. Te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo. Chau, que sigas bien.